Dos personas heridas e importantes daños materiales resultaron de un accidente registrado en la Junta Auxiliar de Ignacio Romero Vargas. Un camión de mudanza propiedad de un sonido que organiza bailes populares avanzaba por hombres ilustres, pero al llegar a la calle Héroe de Nakosari, la caja del tractocamión se atoró con un cable de telefonía y comenzó a jalarlo, hasta que el poste más próximo no resistió y se rompió cayendo al suelo. El cable que era sostenido por este poste le cayó en la cabeza a una menor de edad, la cual tuvo que ser internada en un hospital por las lesiones que le ocasionó el cable al caerle encima. Asimismo, un hombre resultó herido cuando el poste lo golpeó en el momento en que éste se cayó. Ambas personas heridas fueron trasladadas por paramédicos a Sendos Nosocomios para recibir la debida atención hospitalaria. En tanto, elementos de tránsito municipal aseguraban la unidad y al conductor para ponerlo a disposición de las autoridades. Un aparatoso accidente se registró en el Boulevard Atlixco y Camino Real a Cholula. Hay un taxi fue impactado en su parte trasera por un vehículo particular. Aunque la colisión entre ambas unidades causó daños en los dos vehículos, fue el taxi, el que terminó con la cajuela destrozada. Personal de la Secretaría de Seguridad Pública acudió para realizar el peritaje de este percance y determinar la responsabilidad de los conductores en el incidente, esto con la finalidad de realizar el pago de la reparación de los daños. Debido a diversas lesiones que presentaba, un hombre de 28 años pereció en el Hospital General del Sur. De acuerdo a la carpeta de investigación 16.006 de la zona centro, la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de cadáver de quien en vida se llamaba Guadalupe. El hoy finado fue internado en ese nosocomio, tras ser golpeado severamente durante una riña al salir de un bar. El agente del Ministerio Público realizó las diligencias de ley y dio inicio a las investigaciones para dar con el paradero de los agresores de este individuo. En cámara, Omar Contreras, Ejecatlmello Sánchez, Noticieros Televisa.